Oye, mucho de qué hablar. Vayan descontrolándose, vayan compartiendo el video, vayan dándole me gusta y vamos a empezar con este escándalo que ayer justo lo comentábamos, lo que es este tráiler que es un avance de la serie ¿Quién lo mató? Esta serie de Amazon Prime en donde se está analizando el caso Paco Stanley, caso que empieza el 7 de junio de 1999 cuando este hombre es asesinado en la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal. Y bueno, en el tráiler lo comentábamos, pues se deja entrever que Mario Besares y Paola durante eran amantes, se ve una escena apasionada de ambos, se ve a un Mario Besares mentiroso en el avance, se ve a un Mario Besares diciendo que no consume sustancias pero sí las consume y en eufórico y no. Y entonces yo sabíamos, sabíamos lo que iba a provocar esto ¿No? El lanzamiento del tráiler ha provocado la furia de los involucrados y vamos a empezar por Paola durante que le dio un pequeño audio a Vicky López de con Maxine Goodside, Vicky le, porque acuérdate que Paola ya está retirada, Paola ya no quiere estar en el espectáculo, Paola vive en Puerto Vallarta retirada ¿No? Y entonces ella le manda un audio y le dice, por eso me retiré, son unos hijos de pi, 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 ¿Cómo se atreven? Esto es una mentira, o sea, dice la escena es en el reclusorio, pues jamás estuvimos en el mismo reclusorio, por obvias razones, uno estaba en el área del reclusorio de hombres y ella en el de mujeres, dice ¿Cómo se atreven? Sí, la escena en el reclusorio, no me di cuenta Sí, ella dijo, ella dijo, yo creo que ella ya la analizó 20 mil, 20 mil veces ¿No? Y luego este, y luego ella decía, no, este me hace horrible, que inventen así, es una difamación, los voy a demandar a los hijos de tiki, 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 este se van a arrepentir, porque otra vez, entonces la gente vuelve a tener la duda de que éramos inocentes o no, y dice que Mario Bessari siempre la la trató con respeto, que Mario Bessari siempre fue un caballero, y que nada tuvieron que ver. Por otro lado, en la mañana estaba oyendo a Mario Bessari en exclusiva con Gustavo Adolfo Infante, en su canal de YouTube, y en su canal de YouTube, Gustavo lo entrevista, y Mario habla del tema, y dice que también es una es una grosería, que es una difamación, que cómo es posible que estas son cochinadas, que la serie es un asco, que cómo se atreven a decir tantas mentiras, después de tantos años, de que este caso, pues prácticamente este caso ya terminó, aunque no se tuvo al responsable, al asesino intelectual, ni a la persona que realmente le disparó a Paco, el caso, pues para ellos está terminado, ¿no? Sí, 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 pues lo que menos quieren es que lo sigan vinculando a Paco Stanley. Y llevan veinte años estigmatizados, llevan veinte años, yo me acuerdo la anécdota esa que contaste tú, de que en un día te tocó ir a la grabación de un video allá en Ciudad de México. Ajá, y oíste cómo se expresaban tan mal de Paola. No, un amigo. Ok, un amigo tuyo. Un amigo mío, íbamos tres, tres extras. Sí. Él es sordo, mudo, y entonces cuando habla grita, y entonces cuando vio a Paola Durante, dijo, la que mató a Paco Stanley. Es sordo, por mudo, ¿le entendiste cómo? O sea, es sordo y habla con dificultad, por eso grita, y creo, todavía tengo la duda si ella lo escucha. Ok, 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 ok. Y entonces grita y dice la que mató a Paco Stanley. Imagínate nada más, o sea, y ella, como dice, o sea, ya había pasado tanto tiempo, ya habíamos dado vuelta a la página, yo ya hasta retirada estoy, y me vuelven a involucrar en un tema que, y de la manera que no me gusta. Entonces, tanto Paola Durante como Mario Besares se han defendido, en ese sentido, con Gustavo se defendió Mario Besares, creo que también tuvo a Paola, yo a Paola ya la había escuchado, pero con el audio de Maxine, estaba fúrica, furiosa, y tienen razón, al final de cuentas tienen razón, te voy a decir por qué. Porque si no hay nada de pruebas que lo avale, pues entonces ahí caer en el terreno de la ficción, pero la especulación es la vida de ellos. Por cierto, lo estoy viendo y no parece el reclusorio, él trae relojazo, trae hilos muebles que hay y todo, y ellos se ven elegantemente vestidos. Esto sería como el estudio de Azteca. De Televisión Azteca, el camerino parece más bien. Ajá, porque ella decía que en el reclusorio. No parece el reclusorio. Entonces, son las instalaciones de Televisión Azteca. Puede ser. Ajá, donde hacían una tras otra. Así se llamaba. Sí. Paola ya había dicho en algún momento que el que sí quiso con ella fue Paco. Sí, que la invitó en salir. Ajá, sí, sí, sí. Y eso se sabía, ¿no? Que Paco sí era de los que acosaba a sus decanes. Cuando no existía el Me Too ni todos estos movimientos feministas y de antiacoso, que era prácticamente la regla, ¿no? El jefe o el poderoso contra el más serio. Sobre todo cuando estás hablando de un hombre que también tenía como actitudes medio patán, ¿no? Era medio patán. Según lo que cuentan, Alfredo me ha contado anécdotas. En el mismo tráiler se oye cuando dicen, es que Paco era un caón, ¿no? Era un canijo. Y pues las entrevistas que ha dado Paola durante, dice, es que yo entré ahí por necesidad para mantener a mi hijo. Ni siquiera me gustaba la televisión. Y en el tráiler se ve todo lo contrario, Belinda interpretando a Paola y diciendo, yo solo quería ser la niña bonita de la tele. Sí. Y luego la ponen como, pues, ah, me tienen que dar mejor ropa. Como que era ambiciosa y eso es lo que me gustó. Y la verdad, le hemos visto siempre, a mí me parece una mujer que yo siempre le he visto como rasgos de timidez. También, ¿no? Sí, yo siempre la he visto tímida. Desde las apariciones que hacía en una tras otra, yo la veía cuando le hablaba a Paco. No, 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 no. Yo le creo a Paola, ¿eh? Yo sí le creo a Paola Durata. Yo sí creo que Paola vuelve a ser víctima, ¿no? Vuelve a ser víctima en este caso. Pues la verdad es que sí, lamentablemente no hay pruebas, pero te aseguro que cuando estrenen la serie se van a proteger bajo la leyenda de es una historia de la vida real, pero con ficción. Y ya con eso se están protegiendo. Y ya con eso están diciéndote, pues, podemos inventar lo que sea, aunque los personajes sí son de la vida real. Es una contradicción. Es una contradicción. Porque si vas a involucrar a personajes 100% reales, tú lo que tienes que contar es 100% verdad. El único que no ha dicho nada, ni siquiera sabemos dónde está, es Jorge Gil. Jorge Gil, exacto. Y yo digo, como decías tú ayer, si se basaran en un libro, como por ejemplo fue el caso de la serie de Don Vicente Fernández, estaban basados en un libro. Exacto, porque entonces demanda libro. Demanda quien le escribió el libro, porque la historia se está basando en ese libro. Demanda la raíz, ¿no? Y aquí, pues, no. Entonces, es una cosa muy rara. Mario ya dio la cara, Paola ya dio la cara. Es decir, no se esconden. Nunca se han escondido. Siempre se han mostrado ante el mundo para aclarar lo que realmente dicen ellos que vivieron. Entonces, bueno, pues, esta historia, ¿te acuerdas? Lo dijimos ayer y se cumplió esto. Viene con demandas. Era lógico. Pues, ¿cómo les va a gustar? Y cada quien se defendió en lo que considera que le afecta más, ¿no? Paola, durante su imagen, pues, si la están poniendo como la amante. Falta el hijo de Paco. De un hombre casado, que es Mario, que era Mario. Falta la molestia del hijo de Paco, porque también lo ponen a Paco drogándose. ¿De cuál hijo? Pues, Paul. Ah, de Paul. Ajá. Ok, ya. Falta que salga él, porque a su papá también lo ponen ahí consumiendo. Sí, pues, es el principal. En el tráiler lo ponen consumiendo. Es el principal que ponen, ¿no? Exactamente. Entonces, y lo que falta por ver, porque siento que los capítulos van a estar de que los involucrados se van a infartar.